Música Esta es la K-180 de Astillero Clase A, embarcación OPEP producida en la República Argentina, motorizada en este caso con 115 HP. La vamos a probar y te la vamos a mostrar. Comenzamos viéndola navegar para apreciar su diseño de líneas contemporáneas y muchas aristas. El corte de pintura junto al parabrisas bajo y tonalizado acentúa en el carácter deportivo de este producto. Tiene un fondo de geometría variable con una V moderada en proa. La islora es de 5,45 m y tiene una manga de 2,25 m. Música El conjunto de popa tiene dos planchadas enmarcando el balde de motor y estos dos asientos aquí que suman buenas comodidades. Aquí tenemos el Evinrude E-Tec de 115 HP que nos va a acompañar durante toda la prueba. Tiene una escalera inoxidable para subir al agua con manijas de sujeción y el alojamiento está matrizado sobre una de las planchadas. El diseño interior va en armonía con el conjunto en general. Esto lo vamos a ver tanto en las piezas de tapicería como en la distribución y en los accesorios. Un gran asiento no se ocupa en la parte posterior del cockpit y adelante dos grandes butacas giratorias. Tiene guanteras laterales, arriba, abajo y un amplio guarda esquí en el piso. Música El desarrollo del interior de la cubierta permite comodidades en este sector que son poco habituales en una lancha de esteslora. Aquí hay mucho espacio, la posibilidad de armar un solarium, lugares de guarda y la invalorable posibilidad de desembarcar por prueba de modo seguro. El puesto de mando es cómodo y enfrenta a un tablero que guarda armonía de diseño con relación al resto de la embarcación. Tiene espacio para incorporar todo el instrumental de motor y los accesorios habituales en una lancha de este porte. Y coronando todo esto tenemos un parabrisas bajo de perfiles planos con marco de aluminio anodizado negro y apertura central. Gustavo, ¿cómo es la estructura de la K180 que estamos probando? La K180 tiene dos largueros principales y varias cuadernas, están todas en poliuretano expandido, inyectado. Tiene un espesor sólido de fibra de vidrio y refuerzo de corema. No tiene ninguna madera ni en el fondo ni en la cubierta. ComunidadNautica.com Sumate. Sé parte de este mundo. ¿Cuál es el rango de potencia que permite el modelo? El modelo permite desde 90 caballos a 135 caballos en toda la línea de marcas que hay disponibles en el mercado. Tenemos 115 HP de potencia y una hélice de 17 pulgadas. Te voy a mostrar cómo sale a planeo. Ahí estamos a 3.500 vueltas. Esta es la potencia de crucero la que navega la K180. Vamos a ponerla a fondo. Vamos a probarla como se comporta en giro cerrado. No se va a vestir, pero se cae de popa. Vamos a ver la de las olas. ¿Cuál es el equipamiento que trae Veserie? Bueno, Veserie trae el EcoSonda con GPS, toda la relojería, la combinación de colores tapizados de elección del cliente, el guardaesquí revestido en goma, una mesa en popa con dos posavasos y todo el herraje del Vimini en inoxidable. Como opcionales tenemos la alfombra o el revestimiento SIDEC. La lancha ya viene con barra esquí. Opcional sería la torre de Weibo. ¿Qué puede personalizar el comprador de una K180 al momento de comprarla? De todo, el color del casco que siempre es a tres colores, el color de la tapicería, el color de la alonería, el parabrisa puede ser de la forma más plana y moderna o el clásico curvo. Gracias Gustavo por toda la información. Te hago entrega de las gafas de Unpacific y las disfrutes. Muchas gracias. Después de haber probado la K180 les hago una síntesis de todo lo visto y hablado hasta este momento. Comienzo con las características generales. Tiene una eslora de 5 metros 45, manga de 2 metros 25, el calado del casco es 37 centímetros, puntal 1 metro 10, tiene un depósito de combustible para 85 litros, la motorización siempre fuera de borda, con un rango de potencia que va desde los 115 a los 135 HP. Está habilitada para transportar 7 personas. Tiene un diseño exterior muy moderno y deportivo, acentuado por el parabrisas plano de perfil bajo y el corte de pintura del casco. El interior está en concordancia con la estética en general. Tiene un aspecto joven y funcional con una ergonomía que optimiza el espacio. 115 a 135 HP es el rango de potencia admisible para la K180. La prueba la hicimos con la menor potencia de ellas. El motor instalado en esta unidad es un Evinrude E-Tec de 115 HP con hélice de 17 pulgadas. Con esta potencia la lancha tiene muy buen desempeño, sale a planeo sin transición, tiene una navegación muy firme, con buena actitud y muy suave corte de ola como habrán visto en las imágenes. Realmente este nuevo fondo de la marca demostró durante la prueba una eficiencia y solidez destacables. Te comento algunos datos que registramos durante la prueba de navegación. A 3.500 vueltas la velocidad de crucero que promediamos fue de 23 nudos. A fondo dio 5.500 vueltas con la que alcanzamos 40 nudos. Este motor a potencia constante de crucero tiene un consumo informado de 10 litros hora. Concluyendo, esta K180 de Astillero Clase A se incorpora a un segmento muy competitivo de nuestro mercado como una lancha de líneas muy modernas y con grandes prestaciones. comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo.